Hola, soy Floribet, te enseñaré a hacer unas candelas con tubos de cartón y material reciclado. Hoy voy a utilizar un tubo grande, pueden utilizar tubos de toallas y de papel higiénico. Yo este lo cortaré en tres tamaños diferentes, con mucho cuidado. De esta forma van a quedar los tubos. Ahora con un pedazo de cartón cortaré las tapitas de ambos lados. De esta forma quedan las tapitas, son las que vamos a poner de cada lado del tubo. Tome dos foamy, uno amarillo y uno anaranjado, para hacer unas llamas para la candela. No estoy utilizando plantillas, simplemente estoy dibujándola, como les estoy mostrando. De esta forma vamos a cortar tres. De la misma forma hice tres pétalos con el color amarillo, pero más pequeños. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te olvides cuando suba un nuevo video. Empezaré a armar las candelas, los dejo con el video. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta forma quedan con sus tapitas cada tubito. Ahora con un lápiz voy a pasar a trazar una raya diagonal que llegue hasta la parte de abajo. De la misma forma le pinté a los tres tubitos. Lo pintaré con pinturas acrílicas, pero antes de empezar a pintar voy a dibujar donde hace el chorreo de la candela. De la misma forma dibujaré los tres tubos. Comenzaré a pintar. Pintaré primero la candela dorada. Pintaré primero la candela dorada. Y a mi madre. Aquí puedes encontrar mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Gracias por ver el video 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 De esta forma me quedo, espero les guste Nos vemos en un próximo video Bendiciones